y empezamos verdad saludos mi gente bienvenidos un nuevo episodio de las noticias este esta semana verdad del 2 al 8 de febrero del 2024 y hay varias cositas de que hablar el fin de semana pasado estuve en un evento tenía evento hoy pero las condiciones del tiempo nos permitieron que se diera así como un poquito más de eso también tenemos unos carritos para discutir unos carritos que salieron nuevos unos vídeos y otras cositas así que vamos al mambo bien rápido dándole la bienvenida a nuestra red de conexiones verdad así es que cariñosamente yo le digo verdad a los auspiciadores de la página que sumieron nuevo la gente de lth puerto rico las baterías verdad si vieron el vídeo de la land rover defender lo van a notar al final del vídeo verdad que sale la la promo y entonces durante el vídeo van a ver los logitos pronto vamos a ver otras cositas con ellos que estamos cocinando en la que va a estar súper bueno así que un gran apoyo verdad quiero que le den un apoyo a la gente de lth las mejores baterías en el mercado honestamente yo las he usado bastante al elantra yo estoy seguro cuando esta batería toque cambiarla le voy a poner una lth era las que yo usaba en el bm y era las que usaba en la lander también este y pues de casualidad de la vida pues se me dio verdad a hacer un una colaboración con ellos así que gracias a lth puerto rico pueden encontrar los directos autorizados todas las baterías que tienen y todo el inventario accediendo a espr.com verdad espr.com ellos son los distribuidores como tal y los pueden encontrar ahí verdad para que vean todos los pues los dealers o los concesionarios autorizados los talleres autorizados para vender este tipo de batería pero si de ellos vamos a ver mucho en estos días este pero vamos a empezar qué ha pasado el fin de semana pasado estuvimos en salinas junto a la gente de PR half mile se dio el evento del PR cup eso es un evento de roll race per se había alrededor de 30 40 carros mal contados pero queremos felicitar verdad el ganador del evento a batista con su gtr r35 rojo lo hemos visto en media milla lo hemos visto en otros eventos pues en roll race ese gtr metió 175 millas por hora eso está bien rápido verdad este y como tal con el evento uno de los carros que me llamó la atención y es porque solamente hay dos en puerto rico por el momento y los dos estaban en el evento curiosamente es el nuevo zeta mismo no habíamos visto ese carro en persona verdad si tuvimos un zeta performance en casa un fin de semana gracias a nissan puerto rico si llegamos a probar el zeta pronto en mayagüez me acuerdo cuando llegó el carro aquel era estándar el que tuvimos era automático que tenemos experiencia con los zetas pero el mismo per se no lo habíamos visto y que va a cambiar pues básicamente es un body distinto la suspensión un poquito mejor el power entiendo que se queda igual la programación de la transmisión va a ser mejor verdad va a tirar los cambios un poco más rápido y solamente bien automático verdad pues va a ser un carro más serio para pista y todas estas cosas y pues solamente va a venir con la transmisión automática a nueve cambios si mal no recuerdo de ese carro pues ese carro comparte transmisión con mercedes benz es una multi clutch automatic que se yo hablo un poquito más a detalle de esa transmisión en el vídeo de la mercedes lc 63 amg este pero si el carro dio muy buen número alrededor de 114 millas por hora verdad en el roll race este eso es más o menos lo que están haciendo los supras así que no está muy lejos de su segmento ni su competencia este como saben el zeta pues lo hicieron para competir contra el supra así que pues están ahí ahí verdad vi un suprastor cogiendo que estaba corriendo eso estaba entre 103 a 115 millas por hora el zeta está cogiendo 114 se lo encuentro bastante bien por un carro de 400 caballos v6 river drive verdad este el que llevaron era color negro el que estaba corriendo con los stickers de borla y si tenía atrás de este tubería borla todavía siento que podría sonar un poquito más duro este eso ha sido mi única queja con el carro que el sonido honestamente el sonido del zeta podría ser un poquito más emocionante por ejemplo como el de este carro sabe estoy en un hyundai que suena mucho más duro que un zeta eso no tiene ni sentido este pero si el evento se dio súper además de eso como vieron verdad pues hoy yo tenía un evento no le puedo decir de qué era para qué carro era ni nada para no arruinar la sorpresa no lo cancelaron per se pero si fue pospuesto para la semana que viene si lo van a ver en mis páginas verdad ya confirmé la asistencia confirmé todo este es un carro muy emocionante verdad yo diría verdad es un carro que llevo desde que lo vi por primera vez fuera de puerto rico yo dije contra ese carrito me gusta este luego probamos uno aquí en puerto rico de una versión en específico ya se pueden imaginar qué carro es este pero ahora vamos a estar va a estar siendo presentado oficialmente por la marca pero pues por las lluvias no verdad el evento como que no se dio como tal y por eso es que estoy grabando esto ahora por la tarde porque por la mañana para acá abajo estaba lloviendo bien fuerte así que no me quería arriesgar en sacar el carro bajo lluvia y todas esas cosas para grabar esto este espero que todos ustedes estén bien y seguros verdad porque las lluvias no han sido lindas esta semana este pero si eso fue pues el evento perdido de esta semana pero ya la semana que viene vamos a ir sí o sí a ese evento y estas cajeteras hace tiempo que no me tiraba para acá atrás y de verdad que me gustan un montón como están pero tengo un carro al frente así que tengo que bajarle 4 además de eso vamos a hablar un poquito de los videos que subimos esta semana y luego vamos a estar hablando de los lanzamientos nuevos verdad como acostumbro a hacer en este tipo de videos los videos el primero que subió fue el del domingo pasado que fue el video del 992 GTS verdad el Porsche 911 gracias a Milton Auto Air verdad por apoyarnos y a oficiar ese video el carro de verdad que a mi me encantó si honestamente pienso que ese es el 911 verdad el entremedio perfecto entre un Carrera y un GT3 el carro está a otro nivel y el feedback del video estuvo bien brutal el otro video que estuvimos subiendo fue el de la Land Rover Defender 130X pero por alguna razón los videos de la Huawei no están cogiendo los views que estaba esperando verdad y el apoyo porque usualmente es como que son más fans de Huawei que de carro pero recientemente ha sido como que si no puede haber más los carros así que si pueden pasar por la página y ver los videos de la Land Rover Defender lo apreciaría un montón también este el de la Audi SQ8 el de la Mercedes GLC y pronto vamos a estar subiendo el de la Land Rover el de la Range Rover perdón Sport que es ya la Range Rover deportiva como quien dice verdad con el 6 cilindros y todo está espectacular la Huawei espero que se disfruten ese video bastante este esos fueron los dos videos de esta semana quienes vieron el de la Defender verdad las pocas personas que lo vieron me escribieron y les encantó así que gracias por el feedback súper bueno yo espero que más gente vea ese video así que voy a ser más enfático todavía denle subscribe like a la página y vayan y vean el video de la Defender verdad que está disponible para la venta entiendo que ese carro por 145 mil dólares se puede negociar algo este y sería un buy espectacular como que tiene todas las opciones la versión X que tiene todo tres filas de asiento está espectacular esa SUV siguiendo para lo nuevo verdad este el domingo que viene voy a estar subiendo un video muy interesante que vamos a estar hablando al final de este para contarle unas cositas sobre ese así que pendientes al final de este video pero ahora vamos a hablar de los lanzamientos nuevos y de lo más emocionante que vi y yo creo que el más que le quería dar énfasis es lo nuevo de Rivian Rivian es una marca de carros eléctricos hemos probado ya la R1T de ellos que es la Pickup la R1T también tienen una SUV que se llama la R1S que es un poquito más grande tres filas de asiento y todas esas cositas una SUV espectacular verdad es bien bonita el carro tiene muy buena tecnología y para ser una compañía nueva de verdad que yo siempre he dicho que soy fan de sus diseños y de su calidad en específico pero Rivian ahora anunció una serie de carros que se llaman los R2 entiendo que se van a llamar los R2S y los R2T verdad eso es lo que puedo asumir verdad no es seguro pero si dieron una foto que se la va a competir ahora de la R2S y esto va a ser una serie de carros más pequeños que la R1 así que no sabemos si van a tirar la Pickup pero si por lo menos la SUV está confirmada y esto va a ser una serie de carros para competir contra el Tesla Model Y si lo logran poner en precio de la Tesla Model Y con todo lo que ofrece Rivian yo creo que esto va a ser un game changer para la marca y la marca va a crecer un montón con ese carro porque honestamente la marca está a otro nivel sabes yo lo digo y ahora mismo es la marca con la mayor cantidad de clientes felices con unas encuestas que hicieron y todo eso así que han salido sumamente buenas al principio si había unas dando problemas y eso pero recientemente he visto lo único que he visto ha sido cosas grandiosas de la marca así que estamos muy emocionados por ese producto verdad el R2 vamos a ver que tal si en algún momento llega uno a Puerto Rico lo vemos allá afuera o lo que sea pero si me encantaría grabar uno y verdad tener tiempo con uno porque soy fan de Rivian honestamente mantenéndonos en la línea de carros eléctricos verdad pues ya esto es lo que está viniendo ahora todas las marcas se están moviendo a eso y todo eso yo sé que no todo el mundo es fan de ellos pero eso es lo que hay son las noticias que están apareciendo ahora mismo pues hay que hablar de Porsche ¿por qué de Porsche? porque tenemos el Taycan el Taycan fue presentado para el 2020 más o menos me acuerdo que el lanzamiento del carro aquí en Puerto Rico ay perdón el lanzamiento del Taycan aquí en Puerto Rico fue literalmente como dos noches antes de que nos encerraran para la pandemia me acuerdo muy bien pues yo tenía agendado ir a probar unos a Porsche y no pude hacerlo por lo de la pandemia tuve que esperar hasta como un año después que pudimos salir y todo eso que entonces pude probar el primero ya guiado como 5 o 6, un cajo espectacular pues ahora le van a hacer un refresh porque la queja de los clientes con el Taycan era que no tenía mucho millaje el range no era tan alto, si tenía el performance, si manejaba como un Porsche, si cogía súper bien pero el millaje, el range como tal no era el mejor y ¿qué hicieron ahora? pues van a reestilizar, rediseñar, rediseñar el frente para mí se me parece demasiado al Audi RS no lo digo en forma de queja ni nada de eso porque honestamente el Audi, el E-Tron, el GTS a mí me encanta pero si tiene como que el bumper delantero se parece mucho al del Audi no sé, no sé si soy yo, voy a poner las dos fotos una al lado de la otra aquí y ustedes me dicen pero si se me parecen mucho y no es sorpresa porque él comparte la plataforma con el Audi así que no me sorprendería si lo hicieron a propósito pero si va a tener más millaje, un poquito de más caballaje, unas revisiones aquí y allá además del diseño como tal así que hay que ver qué va a traer Porsche con ese carro y cuando llegue en verdad cómo van a ser recibidos por el público pero los Taycan han estado gustando bastante así que hay que estar muy pendiente a eso y además del Taycan y la Rivian hay dos carros más que quiero hablar manteniendonos en la línea de alemanes uno que es súper emocionante para mí, no es un eléctrico es el RS6, yo soy fan del RS6 y yo para el video de carro del año, yo le quería dar el sedán del año a ese carro pero los del equipo me dijeron, bueno, eso es un station wagon, no es un sedán y yo, es verdad pero anyways, ese carro se ganó mi corazón el año pasado cuando lo guiamos en Sector 5 pues ahora va a venir lo que va a ser el RS6 GT y sentimos que va a ser el último RS6 o el último Serie 6 de Audi que va a traer un motor de gasolina per se así que es una noticia bittersweet, verdad como que es buena, pero pues va a ser el último con motor de gasolina así que duele un poquito pero va a ser conmemorando al Audi 4 original, verdad yo pusieron una foto bien bonita del RS6 con el livery completo los aros blancos y todo junto al carro de carrera y se ve espectacular que vamos a ver un poquito más de caballaje un poquito más liviano, otros aros, un body kit rediseñado y pues claro, el steering wheel va a ser en Alcantara tiene otras cositas para identificar que es el modelo GT no es el RS6 regular así que hay que estar bien pendiente de ese modelo va a ser una producción bien limitada entiendo que solamente en mil unidades van a estar pondré el número exacto en pantalla, verdad, si me equivoqué y si no puse ningún número en pantalla es porque lo dije bien pero sí, es un carro que pues honestamente me emociona verlo vamos a ver si llega uno me dijeron que sí, vamos a ver si pronto podemos ver uno de esos RS6 GT y además de eso, uno que no es tan emocionante pero pues es un carro nuevo en el mercado, hay que hablar de él es la RAM, va a tener una edición nueva la Turksgen, 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 ah sí, esa pues básicamente va a ser una RAM 1500 regular pero va a tener una piel diferente en el interior sabrá Dios de qué vaca sacaron la piel esta vez con un sistema de sonido distinto y unos trim levers distintos, sabes, como que unas cositas de plástico o de aluminio distintas, sabes, no es nada básicamente una RAM Laramy pero con otro color o sea, no es nada de hacer un modelo nuevo con motor nuevo, nada de eso es simplemente un trim lever de la RAM nueva, sabes que no es nada así muy muy excitante, verdad, como tal pero hablando de proyectos que me emocionan es lo que va a subir este domingo están viendo este video el viernes este domingo, en dos días prenden la notificación, denle subscribe denle like, comenten ahí abajo lo que ustedes piensan de estos videos pero va a subir uno de los videos que más yo me he disfrutado grabar yo había hecho eso con el R34 pero también con este carro fue un video que la pasamos demasiado de bien estuvimos como 3 horas grabándolo y de verdad que la pasamos súper súper bien y es el video review del Ferrari Testarosa es un carro, quienes vieron el reel saben ya como me vestí y todo lo hice totalmente a propósito van a ver el video, verdad cuando lo subo el domingo pero la pasamos tan y tan bien cuando me llamaron me dijeron, mira, el Ferrari está ready lo quieres grabar yo le dije, pues claro y lo busqué a la casa el mismo día del Supra este y yo le dije, me voy a vestir así y me dijeron a que no y yo a que sí y pues lo hice y de verdad que la pasamos demasiado de bien giéndonos hice el video lo mejor posible este y espero que se lo disfruten porque honestamente es un review bastante completo del Ferrari Testarosa como que no me voy tanto o sea, hablo del viaje de que es un carro bien icónico y todas esas cosas pero también hablo del carro el motor, verdad el 4.9 litros 12 cilindros flat este hablo de la transmisión como se siente manejarlo como el aire acondicionado de los Ferraris de esos tiempos no era el mejor aire acondicionado del mundo hablo de un montón de cosas que no he visto en otros reviews y menos un review en español como tal así que yo espero que ese video se lo disfruten al igual que yo me lo disfrute grabarlo porque de verdad de verdad que fue una experiencia super chula que irme con los amigos míos fue un video muy entretenido grabarlo y yo pues espero que ustedes se lo disfruten también como es un carro espero que el video haga bien verdad este vamos a ver si conseguimos otros carros este ahora mismo hay planes crucen los dedos recen el fin de semana va a haber algo el fin de semana que viene y hablando de eventos que va a haber este fin de semana verdad ya mañana es sábado como tal va a haber el evento de Grid Trials en Aguadilla yo tristemente como mencioné verdad tengo otros planes para la semana que viene y honestamente no voy a poder ir al evento ni al del domingo que es el autocross en Santurce verdad han dos eventos son de autocross han dos eventos son de autocross este sábado va a ser en Aguadilla y domingo creo que también tienen algo en Aguadilla y entonces el domingo va a ser en Santurce como tal con el club de corredores como tal de autocross yo honestamente quería ir quería ir quería apuntar el carro y ir a cualquiera de los dos pero me surgió la otra cosa a último momento y honestamente debería ahorrar el dinero para entonces tirarme para lo otro pues yo sé que lo voy a sacar mucho más provecho pues es algo que solamente se da una vez al año y lo hice el año pasado y les gustó a ustedes un montón no voy a decir que es para no no dañarlo no dañar la sorpresa verdad que vaya entonces diga algo y no se me dé y van a decirle no iba para allá y es como que ok con calmita con calmita vamos así que nada nada de esto sería posible sin ustedes así que denle like share subscribe como les he dicho en otros videos ustedes no tienen idea cuánto ayuda ese like y el comentario yo aprecio mucho cuando me escriben por privado y me dicen el video te quedó brutal que se yo lo aprecio un montón mira gracias pero me ayuda más si lo comentan si lo ponen abajo en los comentarios en vez de escribirme por privado me ayudaría mucho mucho más este así que gracias siempre por el apoyo comenten ahí abajo que ha pasado con las noticias nuevas verdad de Formula 1 no dije nada porque ha pasado demasiado así que yo creo que voy a tener que hacer un episodio dedicado completamente a Formula 1 ahora cuando vaya a empezar el season porque de verdad que en el mundo de Formula 1 ha pasado un montón de cosas este además de lo de Luis Hamilton este pero nada lo voy a dejar aquí para no seguir extendiendo este video demasiado y nos vemos en el próximo cuídense espero que estén bien y este video fue traído a ustedes por la gente de LTH Puerto Rico donde vas a conseguir las mejores baterías para tu vehículo personal de trabajo o hasta motora verdad tienen la tecnología Power Frame para mayor potencia y mayor durabilidad en estas baterías y puedes conseguir la tuya en el dealer más cercano como yo estoy aquí en Boulevard Garage en Ponce pero si tienen dudas en donde están todos los concesionarios que tienen estas baterías autorizadas pueden entrar a isvpr.com o llamar a este número que va a salir en pantalla para toda la información sobre estas baterías así que gracias a LTH Puerto Rico por respaldar la página este mes nos vemos en el próximo hay que darle las gracias a los clásicos UM Distributors verdad donde van a encontrar todos los productos que ustedes necesitan para el cuidado de sus carros ya sea jabones shampoo máquina los pads las toallas los pinitos de olor todo lo que necesiten para su carro en esa tiendita que está ahí lo van a encontrar aquí en Trujillo Alto así que cualquier cosita me dejan saber quiero agradecer también a nuestra gente de Inventario360 gracias a ello nosotros tenemos nuestro website que se llama supercarspr.com donde vas a ver toda nuestra gama de video y la mayoría del inventario que tenemos disponible para la venta ahora mismo de carro así que si tienes un dealer eres un vendedor o algo y quieres una plataforma online bien buena Inventario360 es la gente que te puede ayudar en eso